Hola que tal nuevamente amigos, soy TFKoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers Y ahora en esta ocasión les quiero presentar las primeras imágenes oficiales de Transformers Masterpiece MPG-03 También Yuki Sake, Yuki Kaze, quería decir que en esta ocasión incluye la cabeza y el torso, ni más ni menos que de Raiden Quien es el Gestalt de los Trainbots, así que por fin pude averiguar el nombre del Gestalt de los Trainbots, o sea Raiden Y bueno, sin más que decir, vamos a ver las imágenes Bueno, acá podemos ver a este mismo Yuki Kaze transformado en el torso de Raiden Y podemos ver aquí la cabeza que es incorporable de esta misma figura Bueno, y acá podemos ver en primer plano a este mismo Gestalt Bueno, y acá podemos ver la cabeza desde el costado izquierdo de este Raiden precisamente Y bueno, y acá podemos ver de frente la cabeza de este mismo Gestalt Y bueno, esa era toda la imagen que quería mostrarles Y con esto me despido, adiós, comifuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!